Hola chicos y chicas, yo estoy de vuelta, soy Arzodover, después de un largo verano, de pocas novedades Estamos aquí otra vez, esta vez en Xbox 360 con este juego Destiny Que ha salido el 9 de septiembre y ya os dejé un gameplay con los avances en la beta con PS4 Como podéis observar, ahora os dejaré si me acuerdo un enlace del vídeo para que comparéis los gráficos Los gráficos no tienen nada que ver, se ve muchísimo más pobre el personaje Pero bueno, el caso es jugarlo, si tenéis suerte de tener una Xbox One o una PS4 Pues mucho mejor, pero bueno, gráficos aceptables, pero como digo no tienen nada que ver con lo que vimos en PS4 Intentaré dejaros el link y si no lo buscáis que está por mis vídeos Así que bueno, lo primero vamos a elegir personaje Un hombre Vosotros escoged la raza y el tipo que queráis Eres un insomne, un marcado por el cosmos Tus antepasados buscaron refugio en el espacio profundo y eso los cambió para siempre Insomne, humano Eres un humano, robusto y adaptable, son todos los antepasados Abandonaron la tierra y crearon una era de milagros Yo creo que voy a ser humano, varón Bueno, no hay muchas opciones para personalizar, voy a intentar no enrollarme mucho Venga, este Vale Uy Uy Uy, no, no, no Quería ponerle algo más natural Pero parece que lleva colomborro pinta Luego me imagino que iremos con un casco o lo que sea y no, se nos verá Pero bueno Así, mira Ahí, vale Ahí Color de los ojos Ahí El pelo La verdad que como ya veis no hay mucho donde elegir Uff, no Cogería este pero me imagino que todos vais a coger el mismo A ver Ojo, la diferencia de gráficos en PS4 es brutal Se ve hasta cutrecillo aquí A ver Me voy a quedar con ese pelo Ah, sí Ojo, es que es demasiada cresta Venga, sí Marcas No me gusta ninguna Uy, este no, tío No me gustan Así que lo terminamos ya Bueno, os dejo de disfrutar de la intro Aunque si la queréis ver mejor Se verá mejor en En el vídeo que subí de PS4 No me gustan Gracias. 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 Esta oscuridad nos encontró y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. La verdad que la intro una pasada, ¿eh? Vamos a ver. No sé si será igual que en la beta, me imagino que sí. Os voy a dejar con un vídeo de 15 minutillos para que lo vayáis viendo. Y ya si veo que tiene muchos me gusta y visitas, pues seguiré subiendo otra parte y así consecutivamente. Cosmodromo. Antigua Rusia. La Tierra. Vale, o sea que esto es la Tierra. No tiene nada que ver de verdad con PS4. Madre mía. Qué lástima. Es que yo creo que una Xbox da más de sí para ver con estos gráficos. Los hacen para las nuevas generaciones y luego yo creo que los medio adaptan y los dejan como sea. Madre mía. Hemos visto juegos con... Cualquier Halo tiene mejor gráfico que esto, hombre. Madre mía. Qué lástima. Aún así, la verdad es que el juego promete, ¿eh? Y todo lo que he estado viendo y escuchando de él son todo cosas buenas. Podría ser. Ahí estás. Aquí estoy. Guardián. Guardián. Alerta, guardián. Ha funcionado. Estás vivo. Sí. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Vámonos de aquí que no tengo armas. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. Efectivamente. He de llevarte a la ciudad. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. A ver, ¿no me muevo o me muevo? Lo voy a probar en... En Xbox. Y si veo que me gusta y eso, lo cogeré para Play 4. Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. Es que el propio Rage, no sé si habéis jugado a un juego que se llama Rage. Le dobla en gráficos a esto. En fin, luego no voy a decir nada, que luego decís que me meto mucho con los gráficos. Pero es que es así. Es que lo ves en PlayStation 4. Y a ver si es una consola de nueva generación. Te he traído de vuelta para que mueras otra vez. Hay que darse prisa. Si puedes oírme, ¿verdad? A los que tenemos ya Xbox 360 o Play 3, vieja generación, es lo que nos queda. Vale, tengo que encontrar un arma. Y lo que os iba diciendo. Si sacan juegos... Vale, aburrido. Iba diciendo que si sacan juegos para exclusivos, para PS3 o para Xbox, pues tendrán unos gráficos muy buenos porque sacarán todo el potencial, le exprimirán al máximo la máquina. Pero ya cuando los sacan la versión de la nueva generación, la hacen para la vieja. Esto es lo que nos espera. Bueno, a ver si me da tiempo a pegar unos cuantos tiros antes de que llegue los 15 minutos. Vale, ponemos un arma. ¿Dónde? ¿Aquí? Ojalá sepas usar esa cosa. Pues rápido se aprende. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pinta tiene el juego? El juego tiene una pinta increíble, a pesar de todo. El Rage es este juego que os he comentado, si lo podéis probar. Si os gusta este tipo de juegos, os lo recomiendo 100%. Además, ahora en cualquier tienda de game estará baratillo, por 20 euros o menos, seguro que lo encontráis. Es que os lo juro, es que se ven mal. No sé. Por favor, si lo tenéis, escribidme en los comentarios y me decís a vosotros qué os parece. A lo mejor es que como yo lo jugué primero en PS4 y luego aquí, pues me parece muy grande la diferencia. Pero yo creo que podrían haber hecho algo más que los gráficos. Que te cuesta casi lo mismo que el juego de PS4 o de Xbox One. Si nos costase 40 euros, pues bueno, pues no nos quejaríamos tanto. Allí hay más, pero tenemos que pasar. No bajes la guardia. Eso está hecho. Un alijo de botín. Veamos qué contiene. Hola. Mira, es trampa. No las toques. No las toques. El juego está chulo El juego está divertido Que te cagas Le daremos una oportunidad Bueno, voy a ir dejando esta primera parte por aquí Que se me acaba el tiempo Ya sabes, pincháis en like Me comentáis todo lo que os he dicho Y seguramente sí que subiré una segunda parte ¿Vale? Un saludo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video